La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Así empezaste hablando, diciéndole que justamente admira su garra Claro, y es que eso es súper rescatable Pero creo que hay un límite Sí, pero hay una máxima que dice Lo que talento no da ensayo, no presta O lo que es lo mismo, con honestidad No es para destruir a nadie Aquí no es para joder a nadie de verdad No, pero no estamos destruyendo, estamos dando una crítica constructiva Y luego también por eso piensan que uno dice las cosas para molestar o para hacerse sentir mal. Creo que todo lo contrario, amor. Es para crecer, para poder verte a ti misma al espejo y decir qué es lo que quiero. En la pregunta de quiero ser un artista, ¿qué tengo que hacer para lograrlo? ¿Qué tengo que hacer para retarme a mí misma? O algo que es todavía más honesto, Franceli, ver que esto no es para ti. Y que tú no eres una cantante y tú no eres un artista. Sé honesta contigo nada más. Es como milagroso cómo has sobrevivido tú 11 conciertos aquí. Porque si tú nos dices que diste lo mejor de ti en el escenario, entonces esto ya no, tú ya no eres funcional para la interpretación ni para cantar. Porque desde aquí se vio que fuiste totalmente displicente y que lo que estabas haciendo era ahí más o menos. Las notas no fluyeron, no fluyó el baile, no fluyó la actitud. Y lo peor de todo es que nunca se vio el hambre ni la necesidad de rescatarte. Entonces, con toda honestidad, mejor no, Franceli. Eres una mujer maravillosa que puedes hacer muchas otras cosas más, pero esto de la interpretación y el canto no es para ti. Hacha, tu turno. Franceli, yo creo que sí has avanzado poquito, muy poquito, pero cuando volteo a ver a tus compañeros, siento que tu nivel en comparación con ellos sí está muy por debajo. Entonces, creo que esta academia no la va a ganar el que más gana leche. A veces la vida es así, parece injusto, pero no siempre es el que más gana leche, sino es el mejor. Espero que el público vote por el mejor y que gane la academia realmente el mejor intérprete de todos. Que ya se está poniendo difícil porque verdaderamente hay mucho talento y hay mucha preparación, pero yo creo que tú estás muy por debajo, Fran. Te falta mucho. Yo no te voy a decir lo que dijo mi querido Arthur, porque no lo sé, yo no me siento en esa posición de decir que esto no es para ti. Sí siento que tienes una pasión por la música, sí siento que eres artista en tu parte creativa que compones. Tal vez estoy de acuerdo con, a lo mejor no es lo tuyo la parte de la interpretación, sí la parte de la composición, de la autoridad, de la parte creativa del arte, de la música. Eso lo irás descubriendo tú. Lo que sí te puedo decir es que te falta muchísimo para llenar ese escenario, muchísimo. Básicamente yo creo que es, yo no pierdo la esperanza. Yo no puedo decir definitivamente no sirves para esto porque no, no está en mi voz. Yo no soy nadie para decirte sí o no, porque yo tampoco sabía si servía para ser cantante. Hasta lo que me pasó este año y empecé a creer en mí. Yo creo que tú tienes que más bien decir qué tipo de canciones me van a raíz de todos estos 11 conciertos, qué canciones puedo cantar, qué me vea bien a mi voz. A lo mejor si no puedo hacer coreografías y no puedo bailar, pues entonces ver la manera. Tienes artistas como Natalia La Forcade, como Lana del Rey, que tienen ese tipo de estilo de voz que tú tienes, que podrías explotar. Vienes de una plataforma muy grande que se llama YouTube. Desgraciadamente en esa plataforma hay mucha gente que se cree cantante, cariño. Y tú tienes algo que sí es, que es voz. Es una personalidad. Entonces, si te quieres quedar en un lugar, voy a rescatar la palabra de Gabito, mediocre, estamos mal. No vas por ahí. El punto es descubrir qué realmente quieres y no hacernos perder el tiempo a nadie de los que estamos aquí y menos tú. Tú no puedes hacerte perder tu tiempo porque es valiosísimo. Te voy a decir algo, te voy a decir algo. No basta, eso sí te lo digo. Te dediques a lo que te dediques. Si vas a dedicarte a componer, si vas a querer seguir con tu onda de creativa, de composición, no basta con el ukulele. Qué padre que te guste el ukulele, pero tienes que agarrar la guitarra o el piano, porque si no, no vas a poder componer. También toco esos instrumentos. Ah, ok, ok, qué bueno. Señorita, le voy a pedir a usted que se olvide que están los críticos. Quiero que me mire a mí. Ha recibido una crítica muy fuerte, señorita de los ojos bonitos. De usted depende lo que va a ocurrir después de que diga el nombre del expulsado o expulsada. Si usted no está ahí, si usted hoy no sale por esa puerta, queremos ver la producción, los maestros, los críticos, yo, tu familia, tu gente, a otra francele. Porque ahora te voy a dar la calificación del quinto juez. Es implacable. Ellos son los que van a decidir quién se va hoy. Él te calificó con 5.4. Si hoy no sales aquí y acá, debe entrar a esa casa otra francele y salir al otro concierto. ¿Es un hecho, sí o no? Venga. En ese momento se cierran las votaciones para este concierto número 11. Ni un voto más. Ni uno más. Bueno, el viernes pasado, francele, que me costó mucho tenerte aquí con esta crítica, pero así es la vida. Tu hermana Lucy vino de Mérida a la academia para darte un mensaje sobre tu mamá. Vamos a ver esto. ¡Franceli! ¡Hola! ¿Qué haces aquí? Ella viene a apoyarte y también tiene una noticia que darte. Mamá se sintió mal hace dos semanas. Llevamos a hacer estudios y salió que tiene un tumor en el cerebro. O sea, le tienen que hacer una operación. Es una operación sencilla, pero pues riesgosa por el lugar que está acá. ¿Y cuándo la operan el lunes? Este lunes todo está bien, mamá se siente bien. Tienes todo el apoyo para que estés con tu mamá durante la operación. Si tú decides tomar esta opción, te irías con tu hermana el lunes. Si todo está bien, primero Dios. En la noche del martes te regresas. Si por alguna cuestión, que no quiero que suceda, hay que prolongar tu estadía ya, podrías hacerlo con la supervisión y con el montaje de un maestro que te voy a asignar en Mérida para que monte tu canción a la par de que estés apoyando a tu familia. Ojalá no sea el caso. Siempre priorizamos la familia y más una mamá. Gracias. Vas a estar bien. Te necesito fuerte el domingo. Y después vas a ir con toda esa fuerza a darle a tu mamá todo el amor y todo el apoyo y todo la energía. Mi mamá quiere ver contigo. Hola, mami. Hola, mi amor. ¿Te acuerdas de la justicia? Sí. ¿Estás tranquilita? Sí, estoy llorando porque estoy feliz de verte. Te extraño. Yo también. Y mi vida, te extraño mucho. Tú tampoco te preocupes porque me vaya a sentir mal. Voy a ir el lunes a verte para estar contigo en la operación. Bueno, gordita, te llamamos, puto. Estamos tus apoyantes siempre. Dedícale ahí a tu actuación del domingo. Sí. Ya a tu despertar. Franceli, primero quiero decirte que de parte mía, la producción, todos estamos contigo. Todos. Tu mami, de seguro está viéndote en este momento. Y sé que también a ella le duele la crítica. Doña Normita, le mandamos un beso, pero su hija está creciendo con estas críticas. ¿Tú qué le quieres decir a tu mamá que te está viendo a unas horas de que va a entrar mañana al quirófano para ser operada? Pues, yo ya hablé con ella antier. Le dije que toda la fuerza esté en nosotras y en el poder de Dios. Entonces, yo sé que todo va a salir bien, mami. Venga, Franceli. Nosotros vamos a esperar en un momento más al final del concierto porque, como te dije, el quinto juez decide quién sale expulsado esta noche. La suerte está en manos del quinto juez y tu suerte está en sus manos. Si no salieras expulsada de este concierto, tendrás permiso por Héctor Martínez, por la producción. Podrás irte mañana a Mérida, a Mérida, Yucatán. Y como lo dijo Héctor, si todo sale bien, como decíamos todos de todo corazón, estarás aquí el martes para seguir rumbo a la final. Todo esto si no te vas esta noche. Héctor, este es un momento muy difícil para uno de tus pupilos, para uno de los académicos. ¿Qué le dices? Dos cosas. Espero que tenga un poquito de tiempo. Usted tiene una misión al ir con su mamá. Conectarse con el amor, con la fe, con la esperanza, ¿ok? Con la luz que ella necesita para salir adelante. No la quiero que vaya cargada de lágrimas y de un momento tan desagradable como el que acaba de pasar. Creo en usted. Usted representa, Franceli, al 90% de la gente que nos ve en su casa. Gente que no canta tan perfecto como muchos creen, pero que tiene la inco y tiene el poder y tiene la determinación para salir adelante, para levantar la mano y para tener los cojones de presentarse en un proyecto como este, sabiendo su limitación y sabiendo de lo que es capaz o no. Yo aplaudo su valentía, porque sirve de ejemplo a miles y miles de gente que nos ve en su casa. Independientemente del nivel, independientemente de eso, gracias por el arrojo, gracias por el valor. Y con ese arrojo y con ese valor quiero que vaya con su mamá, que le dé un beso en la frente y que la apoye con toda la energía buena que usted tiene. No se conecte con el dolor, conéctese con la fe y la esperanza que la trajo acá también. Gracias. Gracias, Héctor. Mi querida Franceli, tú estás enfrentando esta prueba muy, muy difícil. Estamos seguros que vas a tener la madurez suficiente y la fe para seguir adelante. Mira, Franceli, todos, todos en la producción estamos contigo. Así que de entrada, por favor, vete a tu lugar y tranquilízate, ¿va? Todos estamos contigo. Recibe un aplauso de todos ustedes, ¿ve? Todo va a salir bien, ¿ok? Dale un beso a tu mamá de mi parte. Por favor, vete a tu lugar, Rosel. Vete. Suscríbete a nuestro canal para que no te pierdas ninguno de los videos que vamos a estar subiendo de la academia. Es muy fácil, dale click aquí arriba. ¡Oh, oh, oh! Na, 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 na. ¡Oh, oh, oh!